Que sea fuerte, si no, no vale, a ver cómo Se tienen que bailar y tienen que... A ver quién se anima a salir de la silla Ya veo a un interesado, vamos arriba, Carlitos A ver quién se anima a salir de la silla Que sea fuerte, si no, no vale nadie Que sea fuerte, si no, no vale nadie ¡Muchas gracias!